Hola, buenas tardes, aquí reportándonos. Es viernes, tardecita de viernes, podemos apreciar el Freeway 5 con destino al norte. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.